El pasaporte de vacunación no es una aplicación que se está desarrollando, ya está desarrollada. El término pasaporte es confuso, porque la gente va a pensar que el pasaporte es para viajar. No, el pasaporte COVID lo puede tener cualquier persona, vayas a viajar, no vayas a viajar. La idea es que cualquier persona lo pueda tener, lo puede tener impreso, lo puede tener en la aplicación, o yo te lo puedo mandar por correo, lo pueden tener como una imagen en el teléfono. Para eso hemos desarrollado tres soluciones informáticas fundamentales. La primera es la web, donde usted se va a provisionar y se va a generar su pasaporte. La segunda y muy importante es el verificador. Este verificador, que él entiende, es capaz de decirte qué información hay en ese QR, para tú verificar con la herramienta que está impresa, y si ese QR fue generado con una firma válida. Y la tercera aplicación es la billetera, esta que te digo. Porque el caso que no quiera andar con los papeles, en el caso que no quiera andar con fotos regadas, sino una aplicación que yo mismo me voy generando los distintos tipos de pasaportes, y la tengo ahí para cuando se me solicite que cuando yo presento este pasaporte, en este QR esté la información de la persona, y esté también incluido los datos de, tanto de la vacunación como su estado de salud. Para generar este QR tiene que tener la firma autorizada, y esa solamente la tendría el Ministerio de Salud Pública. Por tanto, lo puede leer cualquiera, pero no cualquiera puede generar ese QR, porque no va a dar válido contra la firma. Y estas firmas van a estar reconocidas por la OMS. Además de que después que tú todo lo generas, ya es offline. El verificador no necesita conexión a internet para verificar si está o no. Ya estamos haciendo las coordinaciones para la interoperabilidad con la autoridad sanitaria, que es realmente quien certifica quién se vacunó o no. Esto se ha hecho también en alianza con Etexa. Te va a servir para que sea reconocido tanto en Cuba como en cualquier lugar del mundo que implemente este tipo de solución.